El artista mallorquín Miquel Barceló ha presentado hoy en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga la esencia de África, un continente al que viajó por primera vez hace 20 años y que fue para él un gran ejercicio de vida. En las 82 obras africanas que pueden verse por primera vez en España están, como él ha dicho, el origen de todo lo que ha pintado después. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.